Más rápido, mañana, ¿por qué? No, 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 no. Ya está. Ok, me pueden contar cómo va la cuestión Clevin empezando con todo Por lo visto es la primera pelea Y va round de ventaja para Clevin Balrog Me he ido a refrescar un poco Salud con todos, había quedado un saldo de mi reunión con Marcel Y tiene que tener mucho cuidado Clevin Porque Fernando Street es uno de los claros favoritos para ganar el torneo Pues tiene que tener mucho cuidado Clevin No, que no se regale Uy, ya lo clavó Vamos Clevin Vamos Clevin Clevin uno, Fernando cero Pero tiene que tener mucho cuidado Clevin Porque Fernando es un hueso muy duro de rober Tiene que tener mucho cuidado Clevin Porque Fernando es un hueso No, no No es el mismo run La gaseosa sí, pero no es el mismo Clevin uno Tiene que tener mucho cuidado Tiene que tener mucho cuidado Clevin Ese Bison está en modo defensa Uh, el Guile, perdón Viene el agarre No, muy lejos quedó Tiene que estar midiendo Está esperando bastante Uy, hay un trade perfecto para Clevin Se equivocó Clevin Qué raro que haya perdido esa oportunidad Clevin Balrock Tenía para haberlo matado a Guile Salta por la espalda Pero no lo deja con esa patada media Muy bien defendido por parte de Fernando Street Round de ventaja Segunda pelea Clevin arriba Por el momento Saluda esta Cochabamba Oh, mira cómo lo paran Fernando está defendiendo su título Dicen Me parece que es el ganador del anterior En el torneo de Río Miren ese Clevin, eh Qué manera de reaccionar De parte de Clevin Balrock Qué manera de reaccionar En el momento de caer con patada chica Saltó de nuevo Lo engañó Lo sorprendió a Fernando Street ¡No! Se quedaron sin batería ¡No! ¿Cuánto van? Yo lo dejé en uno por cero de Clevin Sobre Fernando ¿Cuánto va? Gotexu 1-1 Ok Va uno por uno Pero yo había visto uno a uno cero Y el que estaba ganando era Clevin No entiendo cómo pudo ser uno a uno Uno a uno Uno a uno ya está Ya me lo confirman ahí Y no se ve la barra de vida Debería de bajarle un poco más La barra de vida no se ve chicos Está muy arriba La barra de vida está muy arriba No se llega a ver Ok Se mueve un poco pero Con toda la ventaja Fernando Y no se ve la barra de vida Debería de bajarle un poco más La barra de vida no se ve chicos Ahí vamos Ahí está Excelente Excelente Ahí quedó Ahora sí se ve Ya está parejo De todas maneras Gil está con toda la ventaja Clevin quiere entrar con todo Ya estaba Se venía un chip damage Con flash kick De parte de Fernando Así que Va por el momento Dos a uno Que de todas maneras La ventaja Para Fernando Y Clevin No cambia a Wison Por nada del mundo Es su personaje más fuerte Uh Que vivo Como saltó dos veces Sobre su sitio Fernando El agarre El agarre Contra Clevin Yo creo Yo creo que Clevin Está seco Hace Este Antiguo De parte De Fernando Y no se anima A castigar Clevin Lo hace Cuando le sacan Un Sonic Round de ventaja Para Fernando Que va Dos por uno Sobre Clevin Valro Ahora Clevin De a poco Quiere entrar Donde Fernando Ya entró Un agarre Momento de saltar No pudo No pudo No pudo Agarrarlo Fernando contestó Rápidamente Ahora con patadas Antiaéreas Segunda patada Antiaérea Clevin queda Y de a poquito Perdiendo la vida Fernando esperando Bastante No es como Agapito Fernando Su manera de jugar Es más defensiva Agapito Es más agresivo Entró perfecto Clevin Busca de nuevo No Que buen Antiaéreo Tres por uno Clevin Valro Está quedándose atrás Avanzando Fernando Estre Tres por uno Y de aquí El ganador Recuerden que va Para la final De Winners Contra Julio Iglesias De Chile Que derrotó A André Coelho Ahora entró Con todo Fernando O también También depende De la manera de jugar Que está teniendo Fernando Es por el personaje Que tiene enfrente Me sorprende Mi bot No pensaba De que Fernando Le iba a dar Al poderoso Clevin Pero para que vean Ahí siempre Alguien Con más Con más peso Uy entró Entró con todo Clevin Es momento De castigar Se regala Fernando Estre Y este round Es de Clevin Valro Se apuró Con la flash kick Era lo que Era lo que Tocaba hacer Porque se venía La presión De Clevin No castigó Esperó Muy bien Clevin Muy bien Cómo salta Fernando De lado a lado Se va Evita la presión De Clevin Ven cómo se va Y le espera abajo Perfecto Toda la ventaja 50% de vida De Clevin abajo Y Fernando Muy bien parado Clevin lo esperó Quise entrar Lo esperó Perfecto Con la patada Mediana Ahora la patada Fuerte de parte De Fernando Estre Clevin Sin poder hacerle Nada Buena defensa De Fernando Cuando quiere Defenderse Es muy pesado De entrarle Fernando Estre Y ahora Clevin Nuevamente Sin chance Qué molesto Fernando Muy buen Dominio de personaje Trata de entrarle Con lo que puede Clevin Y Fernando Fernando lo tiene Muy 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 Medido A Clevin Valro No puede Acercarse Está sacando De perfecto A Clevin Valro Ya no Psycho Lo tiene Muy En plena barrida En plena barrida Lo terminan agarrando Qué buena Muy buena Muy buena De parte De Guile Ni Guile Hacía esa Esa de agarre Pero Pero Esa sería La última Que tiene Clevin Valro Que empezó Ganando 1 por 0 Y Fernando Le dio La vuelta 4 por 1 Por el momento Pero La manera De zonear Que tiene Guile No está Profecido De hacer Su juego Y eso Que Clevin Es buen Bison Si Muy bien Presionado Ya hizo Carga Guile Problemas Para Bison Clevin No se anima A sacarle Porque Oh Dos hits Ahora Clevin Le tiene Miedo Sacar El Psycho Crusher O Las tijeras Bastante A A Fernando No lo ataca Cuando tiene Una oportunidad Cuando tiene Una oportunidad De De sacar Un Un Psycho Crusher O algo No lo hace Porque tiene Miedo Que le saquen Flash kick Entonces Ahí En esa situación Está perdiendo Oportunidad De hacer Daño Ok Bien Bien hecho Clevin Momento De saltar Busca El Cross Que velocidad De agarre Guilex Es Sensei De Guilex Ok Parece Que El amigo Clevin Balro Va a pasar A Luzer Como lo esperó Perfecto Muy bien Fernando Street 5 por 1 Imponiéndose Con bastante Presencia Bastante Person De ella El amigo Fernando Street Y Clevin Balro Va a Luzer Raquel scared No Ot S S S S S S S S ¡Ahhh!